por ejemplo la palabra nice te aparecen todos los gifs con la palabra knife o que identifique el nice tú le das ok aquí en la palomita y ya se activa hola perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso estaremos hablando sobre el programa nice rpg bot este programa es ideal para la gente que empieza en trobo tenemos también el vídeo anterior de botrix pero en este les vengo a traer este bot que es una versión mejorada y muy muy intuitiva para todos los que recién comienzan en trobo obviamente tenés para poner tus alertas poner tus gif todos directamente desde el programa así que vamos con el vídeo si te quedas al final del vídeo te voy a dar un tip que te va a ayudar muchísimo con tu estrella voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan directamente a la página y comiencen a trabajar en su stream y en su voz vamos a ir a nuestro navegador de confianza en mi caso es operaje x y colocamos nice rpg bot nice rpg rpg bot primera opción está la página dice b que dice beta porque acá tenemos para cambiar el idioma dice beta porque actualmente se actualiza todos los meses hasta que sea un bot definitivo una vez que estemos en la página nos va a pedir que nos lo vimos con la cuenta de trobo en la cual transmitimos y hacemos stream bien una vez que ingresemos a la página nice rpg bot tendremos nuestro panel estadística estadísticas de chat tenemos un stream data sí que es diario tendremos los eventos recientes y fit tendremos la activity fit eventos recientes y también tendremos el tema de cuántos uso comando esto es muy muy estándar que porque nos sirve esto por ejemplo para saber qué juego fue mejor en el stream para saber en qué momento y en qué horario nos conviene hacer el trim estas son estadísticas que se pueden ver este diariamente para ir viendo cómo funciona tuvo este hay una sección que llama voz es en box voz está desactivada por el momento pero anteriormente vos podías colocar voz y tu canal aparecía adentro de la página si por unos una obra creo más o menos eso ya no dejó eso dejó de funcionar lo primero que vamos a hacer es copiar la url de las alertas y pegarlos en nuestro bs aquí que el izquierdo que el derecho copiar vamos a lo bs a la sección fuente con el navegador y ponemos un nombre para identificar alertas nice por ejemplo la sección url pegar y listo nos aparece la imagen del bot que está activado sí bien que haremos con esto por ejemplo ya viene predeterminado diferentes sonidos y diferentes este gif y lo vamos a probar en mi caso yo ya tengo activada las mías personalizadas personalizadas perdón y podemos probar en la página mismo puedes probar en live cuando dice probar live es probar en nuestro bs si funcionan correctamente alerta tiene este programa tiene la disposición de alerta 1 el diseño que sería el gif y abajo una descripción pero tiene alerta 2 pero tiene alerta 2 el diseño que es un set predeterminado de la página entonces debe guardar el último set el último diseño de alertas es para pagar si hay que suscribirse a la página está bueno por lo que sé no es caro dice que son 300 monedas bien una vez que tengamos la decisión que vamos a poner si vamos a poner con el con gif o el diseño de ellos minimalista por ejemplo en mi caso quiero que sea como yo tenía como yo tengo con el gif bien le damos guardar lo que tiene bueno este bot es que los gif y los sonidos directamente los toma de gip y puntocom que es la página de gif mundialmente conocida y my instant botón que es la página de sonidos también mundialmente conocida entonces cuando uno quiere editar un gif por ejemplo vamos a editar el de maná vamos a ir a la parte de su vida de archivos poder subir tu propio archivo de tu pc obviamente el sonido lo mismo pero al darle clic en la imagen te abre en el caso de la página dice power y bar y piensa que está directamente vinculado con y por ejemplo yo pongo sexy girl para buscar un gif y no sale todo esto no por ejemplo pongo nice si vos pones por ejemplo la palabra nice te aparecen todos los gif con la palabra nice o que identifique el nice tú le das ok aquí en la palomita y ya se activa en tu este en tu alerta bien quieres probarlo probar ya está hecho lo mismo para los sonidos los sonidos le das clic y está vinculado con my instant botón y bueno aquí buscas todo lo que los botones que tenés 396 páginas para revisar aquí abajo tenés ajustes globales o sea los ajustes de fuente de texto pero para todas las alertas si vos modificas acá y se modifica en todas en cada una de ellas las letras por ejemplo van a cambiar el nombre y se van a cambiar así es bueno este bot es muy muy intuitivo y tienes que estar solamente dentro de la propia página bien en las opciones básicas tenés estado de alerta vos puedes desactivarlas o activarlas tenés el diseño donde vos querés que aparezca la imagen arriba y abajo en la info o que esté todo junto bueno eso depende de cada uno tenés el mensaje una plantilla la cual vos puedes escribir que querés que escriba cuando agradezca esté esta alerta la animación de la palabra esto no lo tienen los bots en mayoría no lo tienen creo que es la única que lo tiene o puedes que sea un pulso que sea untada un wiggle que se mueva esto lo que va a hacer es mover siempre siempre que hagan un cambio aguardarlo mover la letra y acá podemos configurar el tiempo en milisegundos son cinco segundos estos cinco mil son cinco segundos y el mínimo de maná en este caso porque estamos configurando maná yo en este caso puse 100 de maná y suena el alerta que es lo mínimo no lo que tiene bueno por ejemplo en este caso que tiene hechizos custom en el botrix no estaba funcionando porque es beta también y muchas veces se bugea vieron cuando vieron que se bugea cuando uno hace una alerta de maná propio que le pone un gif que le pone perdón que le pone un un emote y no funciona en este caso funciona perfectamente la verdad que este bote está increíble sólo tengo utilizando ya más de una semana y no me ha dejado este me ha dejado impactado mejor dicho bien tenemos continuamos esto es la sección ustedes ya pueden ir viendo cómo configurar cada una es súper sencillo se toma 10 minutos y nada más tenemos comandos como todos los bots los por defecto que ya viene el tts incorporado el uptime el resto de los widgets perdón el resto de los comandos tiene varios sí que lo puedes modificar y lo puedes configurar si está muy bueno y obviamente podéis colocar los propios en el caso que necesite crear un comando por ejemplo el comando no se insta o instagram si la gente que escriba instagram le pones aquí abajo tu link de instagram y podrán ir a seguirte por ejemplo no eso es un caso bien los widgets los widgets este este bot tiene lo tiene lo más estándar posible pero van agregando mensualmente cuando la página se creó hace tres meses tenían muy poquitas hoy ya de luego tres meses estamos teniendo desde el widget para extensible ampliable el stream ampliable esto es que quiere decir que yo puedo poner un widget con tiempo no acá lo editas le pones el tiempo inicial si en el cual vos vas a hacer stream vos decís bueno yo hago stream dos horas si lanzan maná por ejemplo 100 de maná se agregan 30 minutos por ejemplo si me dan 10 de decir se agregan 20 segundos todo ese tipo de de configuraciones de un extensible sí que tenemos en otras plataformas lo tenemos incorporado en este bot directamente si lo mismo para suscriptores bueno voy a guardar le das copiar al widget y lo pones en tu fuente navegador acá le puedes poner bueno extensible extendible extensible si lo pegas y ya estaríamos obteniendo nuestro widget si con horario extensible cada vez que alguien donde según tu cooperación se va a extender ese horario está muy bueno para que vos consigas una meta por ejemplo quiere llegar al cohete en trobo quiere llegar a las 50 mil querés hacer una extensible 24 horas está muy muy bueno bueno pues tenés la meta del exil los widgets normales el chat para poner en tu pantalla que se vea también tenemos por ejemplo acá para hacer unas encuestas directamente en él en el bot acá lo editas y puedes poner que es mejor si nice bot o botics por ejemplo y ahí vas a integrar con toda la gente esto también ayuda porque ayuda mucho porque ayuda a que vos tengas interacción en tu chat o logras que la gente una vez que entre tenga algo diferente para hacer y para ver y a la vez logras que en tu chat haya interacción esa comunicación tanto con vos como entre ellos y eso ayuda que sea mucho más dinámico tu stream te lo recomiendo que lo pruebes en tenemos para poner por ejemplo el son request el son request es el widget en el cual va a aparecer lo que vos estás escuchando en tu stream si esto es totalmente opcional si obviamente está vinculado con youtube porque digo que es opcional recuerden que trobo está empezando a tener inconvenientes con el copyright entonces si alguien en tu stream pone una canción con copyright el perjudicado sos vos para utilizar el son request tienes aquí la pestaña open tienes que tener abierto esta pestaña y esta página para que funcione obviamente darle al off al on para que esté habilitado por ejemplo este caso se habilita de esta manera es una canción que viene predeterminada aquí esto para que esto se active en tú en tu chat tiene que poner exclamación sr espacio y el nombre de la canción esto es una de las cosas no acá es un estado de lol para la gente igual que está muy bueno esto el warzone está también no sabía que esta vez esto no estuvo esto lo acabo de ver ahora warzone stats no estaba para un puesto en estos días y acá tenemos el chat bot el chat bot tiene tres pestañas si una de esas es para poder salud para poder saludar directamente en el chat cuando alguien dona si aparece en el chat directamente por ejemplo yo puse es un montón si es un montón gracias cuando alguien te sigue también puedes ponerle gracias por el pueblo o sea todo tipo de gracias por el polo esto te va a aparecer directamente en el chat si vos querés habilitarlo no yo mi caso por el momento no porque cuando empecé a tener gente en el chat es como que aparecen estos mensajes y empiezan a molestar porque uno está jugando y tiene que estar atento al chat y hay mensajes que son irrelevantes entonces es mejor que no estén para que no se pierdan porque si no sube muy rápido el chat por más que tenga modo lento e interfiere un poco con la dinámica pero cuando uno empieza y quiere que su chat esté más o menos activo y tenga hay renglones ocupados está bueno bien temporizadores los temporizadores son como todo el mundo conocemos pequeños links pequeñas palabras pequeñas frases que van apareciendo en el periodo que logremos configurar por ejemplo yo tengo que cada 60 minutos aparezca gracias por gracias tu valioso tiempo de esa porto acaban junto a gracias por por tu valioso tiempo vales oro porque es verdad la gente que está mirando la verdad que deposita su tiempo que es oro y bueno acá también mi link de tic tocó y como para para que la gente vaya a seguir que estamos llegando a los tres mil doscientos seguidores más o menos y estamos a fútbol ahí también no bueno pequeño spam interno y el voto personalizado el voto personalizado te dice que vos tenés que activarlo si en esta sesión porque porque se activa debido a las políticas de truco es necesario reconectar el voto personalizado una vez cada diez días si cada diez días vos tenés que venir a tu página de rpg bot y volver a conectarla funcione correctamente no se olviden de darle mod en su canal o sea en su chat entonces aquí abajo tenemos para que ustedes puedan copiar si copian si este para el mod que es justamente un comando perdón vamos a nuestro chat y lo pegamos en este caso no hay que poner el arroba hay que poner solamente pleca mod espacio rpg bot y le das en en este caso yo ya tengo lo tengo como moderador y te va a aparecer aquí arriba como dice you have a dead rpg a moderador bueno usted le dio mod a este una vez que ustedes hayan logrado darle mod las alertas y demás funciones van a andar perfecto van a funcionar correctamente bien amigos eso es todo en este vídeo como pueden ver es súper intuitivo en la página la verdad que vale la pena vale la pena utilizarlo cualquier duda que tengan me dejan en los comentarios no se olviden que también estamos en discos todo el día mis directos 18 horas argentina todos los días espero que te guste el vídeo no se olviden dejar un like compartir y suscribir extra que le quería traer es la página jitter punto vídeo en esta página podemos hacer la intro para nuestros vídeos si ya tiene templates predeterminados para colocar un tweet para una historia en instagram pero a mí lo que me interesa acerca del contenido que ustedes tengan la posibilidad de crear una intro para ustedes en sus vídeos gratis y súper profesional miren este ejemplo vamos a hacerlo con el logo número 2 con el template 2 ya viene predeterminado sale el logo y el nombre en este caso modificamos el nombre vamos a poner cabe gaming el nombre del canal en el logo buscaremos nuestro logo del canal vamos a reemplazar media luego del canal aquí tenemos una opción dejar como está o cambiar si el fondo el fondo por ejemplo en mi caso lo voy a cambiar y lo voy a quitar voy a dejar solamente el logo nuestro de canal lo voy a hacer un poquito más grande si vamos a poner las letras en blanco pero antes vamos a ir a nuestro buscador y ponemos texturas gamer en este caso a mí me gustó esta la dejamos guardada sí y vamos a volver a la página para evitarlo vamos a agregar una imagen la que recién descargamos ya tenemos aquí otra imagen descargada la vamos a bajar para que aparezca de fondo si vemos que está nuestro nombre como pueden ver ya tenemos descarga de imagen vemos que vemos que aparece el nombre del canal en negro y no se ve vamos a marcarlo y vamos a cambiarle el color en este caso lo vamos a dejar en blanco para que se destaque además le voy a agregar sombra además debe agregar sombra si aquí abajo shadow esto está molestando le voy a agregar la sombra no sé por qué le agregó la sombra para la letra y podemos optar por ponerle marco a las letras o no en mi caso se las voy a dejar para probar el logo lo mismo luego lo podemos modificar le podemos poner el fondo o no la opacidad stroke y ya ya vamos a dejar en negro bien ahora vamos a ir a animar y vamos a probar cómo queda perfecto esto es justamente lo que ustedes van a ver al comienzo del vídeo y que esto es súper gratis esta página es solamente lo guiar se crea una cuenta y ser creativo bien ahora vamos a exportarlo nos aparece mil 80 por 720 si quiere más calidad tienen que pagar o suscribirse y le damos descargar vídeo y ya tenemos nuestro nuestra intro para youtube espero si te gusta el vídeo no se olviden dejar un like compartir y suscribirse